bien amigos aunque sea con la penumbra con esta poca luz que entra pues es cuestión de mi celular pero aquí tenemos a los hombres que pues ellos están haciendo el proyecto y ya lo terminaron parece fácil pero yo ya no me animo ni en 100 años así que aquí tenemos a nuestro técnico eléctrico marco antonio marco antonio este yo pedido por favor aparicio que es donde te puedo encontrar porque yo voy a querer un trabajo particular 953 275 55 37 ok eres de lo que cobran caro o eres consciente ok ok te lo agradezco ten cuidado con las torres pero tú sabes ya eres un gallo jugado un tigre esto fue en la agencia de gregorio álvarez estrenando la luz estrenando para el 10 de mayo